Tatuajes de mariposas. Los tatuajes de mariposas simbolizan el cambio. De hecho, las mariposas son un símbolo de transformación constante gracias a su proceso de metamorfosis, es decir, el paso de huevo a oruga, de oruga a crisálida y de crisálida a mariposa. Hemos recopilado los mejores tatuajes de mariposas, esperemos les gusten. Antes de comenzar, recuerda que, si quieres ver más tatuajes de este estilo y en mejor resolución para tomar impresiones de pantalla, te dejaremos un link en la descripción del video. Tenemos más de 10.000 tatuajes elegidos especialmente para ti. Recuerda visitar nuestro sitio web, tatuajesimoda.com. Colaboramos con reconocidos artistas del tatuaje, así que de seguro encontrarás uno que te guste. Ahora sí comencemos. Mejores 60 tatuajes de mariposas. Número 60. Mariposa en el hombro. Número 59. Mariposa, luna y colgante. Número 58. Mariposa minimalista con alas de flores. Número 57. Mariposa en diseño negro y ala de flores. Número 56. Mariposas dándose las manos. Número 55. Mariposa con tonos rosados y salmón. Número 54. Mariposa con diseño negro. Número 53. Tatuaje de mariposa para pareja, con alas de flores. Número 52. Mariposa con ala de flores naranjas. Número 51. Mariposa en su metamorfosis. Número 50. Mariposa con contornos negros. Número 49. Mariposas con dibujos de naturaleza. Número 48. Mariposa con dibujos de faisán y flores rojas. Número 47. Mariposa con adorno indio en brazo. Número 46. Mariposa con gato en su ala. Número 45. Mariposa con ala de tigre. Número 44. Mariposa con alas de pétalos de flores. Número 43. Mariposa con diseño de olas y flores en las alas. Número 42. Mariposa roja con flores rojas. Número 41. Mariposa en muslo con cara de tigre y flores azules. Número 40. Mariposa con dibujos de serpientes y flores azules. Número 39. Mariposas detrás de cuello. Número 38. Mariposa con un ala de rosas azules y otra con silueta de garza. Número 37. Mariposa con alas fucsias y azules reposando sobre flores de contorno negro. Número 36. Mariposa con alas celestes adornadas con flores. Número 35. Mariposa con alas de corazón y flores de contorno negro. Número 34. Mariposas realistas a full color. Número 33. Mariposa multicolor en acuarela. Número 32. Mariposa negra en antebrazo. Número 31. Mariposas volando. Número 30. Boceto de tatuaje con diseño geométrico. Número 29. Mariposa con un ala celeste y una de flores. Número 28. Set de 16 mariposas. Número 27. Mariposa pequeña rosada. Número 26. Mariposa colgante. Número 25. Mariposa posando sobre flores en contorno negro. Número 24. Mariposa y las fases de la luna. Número 23. Mariposa con diseños en contorno negro. Número 22. Mariposa con diseño geométrico, con flores y patrones. Número 21. Mariposa de contorno negro en brazo. Número 20. Mariposa azul violeta con flores y helechos. Número 19. Mariposas con contorno negro. Número 18. Mariposa celeste en hombro. Número 17. Mariposa pequeña, posando sobre flores en el tobillo. Número 16. Mariposa negra con flores negras. Número 15. Mariposa con ala de rosa roja y ramas. Número 14. Mariposa negra con inscripción, todo pasa. Número 13. Mariposa, flor de loto y adornos negros. Número 12. Tres mariposas volando debajo del pecho. Número 11. Dos mariposas negras detrás de la oreja. Número 10. Mariposa con alas de rosas rojas. Número 9. Mariposa en clavícula con alas de rosas rojas. Número 8. Mariposa combinada con flores rosas. Número 7. Mariposa reposando sobre flor. Número 6. Mariposa combinada con rosas. ¿Te están gustando los tatuajes vistos hasta ahora? Prepárate porque los siguientes te gustarán aún más. Ahora veamos el top 5 de mejores tatuajes. Número 5. Mariposa negra grande en costillas con adornos de cadenas. Número 4. Mariposa amarilla combinada con girasoles. Número 3. Tres mariposas violetas lilas y estrellas en brazo. Número 2. Mariposa combinada con rosas rojas en brazo. Número 1. Tatuaje de mariposa negra combinada con rosas rojas y pétalos. Hasta aquí nuestro top. ¿Te ha gustado alguno? Recuerda suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto de las nuevas tendencias. Hasta la próxima.